siguen avante las gestiones para dar solución a la problemática de escasez de agua potable que aqueja a los habitantes de la comunidad de la cantera, obra que de consolidarse beneficiará poco más de 8.000 personas del poblado perteneciente al municipio de Santiago Tangamandapio. Tras el estudio geológico realizado para garantizar la viabilidad de la perforación del pozo profundo, autoridades municipales, eclesiásticas y comunales se encuentran en espera de la aprobación de la Comisión Nacional del Agua para iniciar con dichos trabajos, informó el coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Germán Tena Fernández. Con respecto a este estudio, ya lo armamos, la carpeta para pedirle a la Conagua apoyo ahora con el segundo adicional, que es un segundo paquete de Ismael que esperamos nos den. Esto esperamos respuesta de dos a tres semanas para ver si nos aprueban el posforo. En la cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asensio.